Nuestro editorial titulado Unión en Favor del Turismo Levantarse aún más hasta caminar con los bríos de sus mejores épocas anteriores es lo que le corresponde hacer a la gran industria de viajes y hostelería del mundo y sus regiones objetivo de particular importancia para la República Dominicana que con buen sentido y esfuerzos está lanzada hacia la normalización de su actividad económica básica Para logros futuros en la misma dirección acaba de ocurrir en Punta Cana una conjunción de voluntades de gobiernos y entes privados llamados por la Organización Mundial de Turismo a propiciar con medidas que traspasen fronteras la movilización de viajeros hacia destinos enlazados con la firmeza de los protocolos de protección a la salud que arrojan resultados favorables una coordinación felizmente acordada en un polo turístico que viene demostrando la eficacia de sus previsiones en la acogida de visitantes el este dominicano ejerciendo una indiscutible liderazgo ejerciendo un indiscutible liderazgo regional el hecho de que 18 países de esta parte del hemisferio unificaran criterios con representantes del empresariado y de mecanismos internacionales del ámbito turístico hace honor a la conveniencia de marchar en una misma dirección con una suma de gestiones armonizadas para que los viajeros fluyan crecientemente como si existiera un corredor nacido de la comunidad de intereses para esta quisqueya de los esplendores caribeños una coordinación supranacional será de mucho beneficio